Como siempre, atentos. Nos han hecho la observación que en esta serie de videos las voces institucionalizadas crean cierta impresión de lejanía. Por ello, hemos cambiado. Y bueno, para no dejar tantas dudas en el tintero, en nuestro video anterior quedamos de aclarar si es posible una organoponia o una hidroponia orgánica. Para esto esperamos que ya tengas muy claro el concepto de orgánico, ya que como anteriormente vimos, se puede entender el concepto de orgánico desde la óptica de la ciencia química como aquello que tiene carbono, o desde la subjetividad como algo estructurado. Definitivamente, nosotros nos decantamos por los conceptos objetivos que representan de mejor manera a la materia misma, y no por los subjetivos que incurren en ambigüedades, ya que en estos es difícil establecer límites y precisiones. Dado que cuando preguntamos exactamente a qué se refieren conceptos como visión holística, ciclos cósmicos o comercio justo, no hay un referente exacto en la realidad. Es decir, cuando se enuncian, no podemos verlos en concreto. Por ello, estamos más del lado de la objetividad y del lado científico de las definiciones, ya que desde este punto, cuando algo se enuncia, se dan las razones y fundamentos del porqué, y la constancia desde lo que se sabe de la materia misma. Así que, prosiguiendo con el tema de la organoponía o hidoponía orgánica, en principio de cuentas, estas prácticas no cumplen con uno de los principios básicos de la hidroponía, que es el control, y lo subrayamos con mayúsculas, ya que en la hidroponía, como lo vimos anteriormente, el potencial productivo de una planta depende del control. En primera instancia, pues el control de la nutrición mineral, y subsecuentemente de las condiciones climáticas, del control de plagas y demás. Pero finalmente, es por esta cuestión que la organoponía y la hidroponía orgánica están de verdad muy alejadas de lo que es la hidroponía. Pero veamos qué es la organoponía y la hidroponía orgánica, porque aunque parecen ser la misma cosa, no lo son. La organoponía es una práctica donde se hace un compostaje de desechos biológicos, que obviamente entran en el proceso de descomposición y sus últimas fracciones, es decir, en lo último que se convierten, es en ácidos húmicos y fúlbicos. Y en estos líquidos negros y a veces espesos, las moléculas que los componen, aún siguen siendo moléculas orgánicas, ya que los minerales todavía están enlazados con anillos de carbono. Así pues, en la organoponía, estos líquidos se mezclan con agua para obtener una solución nutriente para la planta. Pero recordemos que la raíz de nuestra planta únicamente puede absorber los iones de las sales minerales que están solubilizados en agua. Los iones son unas fracciones muy pequeñas, muy pequeñas de las moléculas. Así que los ácidos húmicos y fúlbicos son moléculas tan grandes que la raíz no puede absorberlos. Y obviamente de esta cuestión se desprende que estos ácidos húmicos y fúlbicos no les servirán de nada a nuestra planta. Cuando se los ponemos en la raíz o en la solución nutritiva, la planta definitivamente no los va a absorber. Seguramente aquí te preguntarás para qué sirven los ácidos húmicos y fúlbicos y aquí surge otro tema que dejaremos más adelante. Pero siguiendo bajo esta perspectiva, otra cosa que no podemos tener precisa sobre los ácidos húmicos y fúlbicos es el tipo y la cantidad de minerales que contienen. Ya que esta cantidad y este tipo de minerales dependerá del material biológico del que se hayan extraído. Es decir, si yo nada más voy a poner cáscaras de plátano, pues nada más voy a obtener los minerales que traen esas cáscaras. Y quizá falte algo de zinc, algo de molibdeno, porque definitivamente estas cáscaras pues no lo traen. Finalmente, pues no tenemos la certeza de lo que realmente le estamos dando a nuestra planta con un ácido húmico o con un ácido fúlbico. Y cuando ponemos muchos de estos ácidos, corremos el riesgo de elevar el pH y dañar las raíces de nuestras plantas. Algo que evidentemente no buscamos. Y bueno, yo aquí me hago una pregunta, ¿no? ¿Por qué si hay mejores prácticas para producir vegetales, alguien haría organoponia y pudiera poner en riesgo su cultivo? Bueno, y por otro lado, veamos ahora lo que es la hidroponía orgánica, que de entrada vemos un verdadero contrasentido e incoherencia en el término, ya que la hidroponía, justamente lo hemos dicho hasta el cansancio, parte del control de los minerales para la nutrición de la planta. Y justamente hablamos de nutrición mineral, es decir, sales minerales disueltas en agua, no de compuestos que tengan enlaces de carbono, es decir, que sean orgánicos. De entrada, la nutrición de las plantas siempre va a ser mineral. Nunca va a haber una nutrición orgánica para la planta. Y esto es el gran descubrimiento de la hidroponía. Bajo esta perspectiva de tener en cuenta la nutrición de la planta, que solamente puede ser mineral y no orgánica, por lo que no puede haber una hidroponía orgánica. Esto es un error que se propaga por una gran desinformación que hay sobre el tema. Y continuando, la práctica que se realiza bajo esta denominación de hidroponía orgánica, o también como bioponía, es que se revuelve la tierra con desechos orgánicos y se trata de aislar o controlar esta tierra o sustrato. Esta práctica, o bien, está más emparentada con la permacultura o con las prácticas agrícolas tradicionales, pero no con la hidroponía. Ya que en los escritos de Catón, Catón el Viejo, allá por los años 230 a.C., en su obra de la agricultura, justamente menciona como práctica rural colocar desechos en forma de pilas para su utilización posterior en los terrenos de cultivo, ya que esto aumenta la fertilidad o valor nutriente de la tierra. Y también es una práctica común, muy común en algunas zonas agrícolas, mejorar la calidad de la tierra con estiércol. Y esto se hace sin ponerle ningún tipo de nombre que pueda dar una idea falsa. Bueno, de nuestra parte, como Asociación Hidropónica Mexicana, en coordinación con la Asociación Internacional de Consultores en Hidroponía y con otros biólogos y químicos, pues no hay ningún fundamento para concebir ni realizar una hidroponía orgánica. Decíamos esto, que se hace como hidroponía orgánica, o bien es un cultivo tradicional, o bien es una práctica de permacultura, o bien hasta podría decirse que es una agricultura orgánica con todas sus definiciones, pero no hay una hidroponía orgánica. Sin embargo, nos sigue causando mucho ruido e inquietud el tema de los desechos orgánicos, que se han venido utilizando desde hace milenios de años, quizá mucho antes que nosotros existiéramos en el planeta. Pero también por qué, por ejemplo, la agricultura orgánica en 1984 estaba definida como todas aquellas prácticas encaminadas a cuidar y mejorar la microbiología del suelo, si lo que menos queremos son bacterias en nuestras lechugas, ¿no? Sin embargo, entendiendo la estrecha relación que existe entre los desechos biológicos, los ácidos únicos o fúlbicos, las bacterias y las plantas, comprenderemos mejor por qué tenemos tanto aprecio por lo orgánico y por qué toda práctica de producción, sea la que sea, es inorgánica. Seguro esto te sorprenderá. Sabemos que aún quedan muchas dudas que próximamente esperamos ir resolviendo. Por lo pronto, pues ya sabes, ojalá que esta información te haya sido de utilidad y te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!